¡Suscríbete al canal! Nico no puede hablar porque no está en el grupo, no tiene micro Pero bueno, estará con nosotros aquí en el juego ¿Esto es mundo de suscriptores? No, 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 esto no es mundo de suscriptores Este mundo lo he creado yo Y ya respecto a lo que he visto Que estaba chulo el mundo y todo Os quería comentar una cosilla Este mundo no lo voy a tocar más Porque después de verano Cuando termine el verano Este va a ser la nueva temporada de Mine Equipo La que dejamos atrás contra el Nether Ya esa se va a quitar Que no me gustaba tanto el mundo, no tenía tantas cosas Pero este creo que lo tiene todo Tiene carabazas, creo que tiene arcilla Y ahí Alfonso mira la isla de la Baxiceta Que lo exploraremos en el mundo En un capítulo que diga Y bueno, que esta es la inauguración De nuevo Mine Equipo Esto lo puse en un nico Muchas gracias también a todos los que seguís Aquí con nosotros Todos los suscriptores Y los que no estéis suscritos Os podéis suscribir Y si os gustan mis vídeos Y así nos ayudaríamos a formar una familia más grande Para que también lo podáis compartir con vuestros amigos Y así a ver si se puede hacer esta familia más grande Y bueno, quería decir que muchas gracias a todos Y os vamos a enseñar un poquillo el mundo Por ahora cogí dos diamantes En la mina que fui antes Y aquí están las cosas Y obviamente el truco de duplicar hierro Lo hemos hecho Pero ya no lo vamos a hacer más Voy a quitar esto Y lo voy a tirar por ahí Porque eso sería como para hacer trampa Lo siento mucho Era para iniciar nada más Y bueno A la lava, a la lava Para nada Quería decir lo que es esto Y la casa Madre mía como quedó Hemos hecho este mundo hoy Inciso Y así me está la casa Porque me gusta ponerlo así En el agua y eso Y Nico Muchas gracias también Si está viendo este vídeo Que me ayudó mucho a hacer la casa Nico Y creo que también fue Yo Y Fili También Y Javi Que no está aquí Porque se ha tenido que ir También un saludo aquí A todos ustedes que seguís Y muchas gracias por todo Y bueno Aquí como veis Ahí está la casa Aquí creo que estaban haciendo Una granja Para meter los animalitos Y aquí está una huerta De trigo Como estáis viendo Este Este Os podréis estar preguntando ¿Qué par de texturas es este? Manu O Bueno Su esma Este par de texturas Es de plástico ¿Vale? Para el que la hayan usado Se puede descargar la demo ¿Vale chicos? O comprarse lo entero Como he hecho yo Así que Por aquí está la mina Con rey o diamante Aquí hay un pato loco Baila Baila mi pato Uy Fili Perdón Perdón Matamos al pato loco Es el pato loco El pato volador Y Nico ¿Qué haces sin pechera? Toma la mía Venga Está todo de nuevo Está todo sexy No puedes ponerte tan sexy Toma A ti Es un sexy slime No 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 seguro que tendrá Pero no se la quiere poner Para extraer en YouTube Todo sexy Vaya No quiere Vale Pues para mí Bueno Nico Que te quería dar La de esto Hombre Cógelá Y también Este mundo No se llama Main X Ni nada Este mundo Le he puesto el nombre Mundo de Fili Manu Ale Y ya está Pero intentaré cambiarle el nombre A ver si se puede En Main X Pero esta va a ser La nueva temporada Espero Que os guste también el mundo Y vamos a seguir Un poquillo Hasta los 10 minutillos 8 Explorando el mundito Yo no me he salido de aquí Solo he ido a la mina Y he estado aquí Y vamos a ver Un poquito La isla vaquizeta La vacaceta Ya curiosidades ¿No? Ya curiosidades Ya para Para que la veáis Para el que no la haya visto Uy Necesito comida Y mis filetes Toma Toma Me los dejan en el horno Yo tengo Yo tengo Toma Toma Dame por favor Gracias Para que te alimentes Muchas gracias Ahí hay un pulpo Y bueno ya Ya sabéis que En Xbox Lo están poniendo Junto como Con PC Pero en vez de En tienda Minecraft Y tenéis Para comprarlo Por dinero Ya sé que Eso es Me beneficiaría Más grabar vídeos En PC Pero Me gusta más Me gusta mucho más Xbox No sé por qué Porque estoy con mis amigos Y Ya me Yo no tengo PC Premium Por eso Y bueno Me gusta muchísimo más Xbox El modo El modo de jugar Y todo eso Me gusta muchísimo más Xbox Y también El modo este de Comer Alive Con Alive Pues me lo voy a comprar En cuanto A ver si mi padre Se lo voy a pedir Si mi padre Me deja comprarme Mi Xbox Para eso De No de comercio Con los aldeanos Eso ya se puede Sino para Procrear Y tener hijos Eso la verdad Que sería muy chulo Pero lo que Me lastimaría Es que No se pudieran unir Ellos Mis amigos Suscriptores Lo que sea Al grupo Porque no tengan Lo de el modo Ya lo hablaré con ellos Y si se lo pueden comprar Por lo pondré Y si no Pues lo siento mucho Pero no lo pondré Porque yo lo que quiero En este mundo Es jugar con amigos Suscriptores Y si Y no olvidéis Que si queréis jugar conmigo Con Martin Con muchas personas No la mate No la mate Enviarnos Enviarnos la solicitud Si queréis O Tal vez Si queréis Si me enviáis la solicitud Decidme que soy suscriptor Para que Os pueda agregar bien Porque Algunos me mandan la solicitud No sé de que país Porque a mi no me gustan Los ingleses Por eso no lo acepto Y no lo siento Pero por ahí Bueno si me gusta Lo que pasa es que no puedo Hablar con ellos Por eso no lo acepto ¿Sabes? No es que me caigan mal Pero ya Hablando por ahí Si quieres que Tu mundo salga en Youtube Pues me lo puedes decir Por aquí Me dice Que jugáis Y un mundo que está chulo Por aquí Que sea creativo En supervivencia Supervivencia Se aprecia más Pero bueno Nos lo puede decir Si está chulo Y lo agradeceríamos Si la isla va aquí Y bueno Vamos a seguir Explorando el mundo Y bueno Os lo agradecería Porque Y también Si queréis jugar en este mundo Enviarme Lo que sea El mensaje Por ahí Que yo siempre Estaré atento Por vosotros Y bueno Eso era todo ¿Vale? Enseñaros el mundo Hemos ido a ver La vaquicheta Y decir que esto Va a ser Un futuro Main X World Después de verano Espero que os haya gustado El mundo Ponerme por ahí Lo que sea Podéis compartir Darle a like Y suscribiros A ver si seas De la familia Más grande Para todos Así mejor para todos Para mí Y para vosotros Si queréis Bueno Muchas gracias Por todo vuestro apoyo diario Y por todo lo que sea Dime por este canal Para que crezca Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Ay no me muevan El bote